¡Eh! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Me alegro, like Hoy chicos, os traigo un vídeo especial Pero antes, si no me olvidéis, suscribirte, activar la campanita Muy importante para no perderte nada de... ¡KAPOPA! ¡A KAPOPA! De K-pop Y chicos, hoy mi hermana va a reaccionar al K-pop por primera vez Va a reaccionar a BTS Pero si queréis que reaccione a otras cosas, decídmelo en los comentarios Y a ver si la convenzo y reacciona a más cosas En el vídeo hay algunas partes que se escucha un poco floja nuestra voz Porque tenía ella los cascos y yo no me di cuenta de que estaban bastante altos Y tenía el micro lejos, así que hay algunas partes que igual se escucha un poco flojo Pero yo creo que se entiende todo ok, ¿vale? Y nada más, seguidme en mis redes sociales Twitter, Instagram, TikTok, en todos sitios me llamo Guillermo Heda Es muy fácil, ¿sí? Seguidme, Guillermo Heda Like Y compartid este vídeo con todos vuestros amigos, muy importante Y así mi hermana ve que tiene mucho apoyo, que queréis que salga otra vez Y la convenzo ¿Vale? Perfecto Dentro vídeo, empezamos Vale, pues ya tenemos a mi hermana Laura por aquí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cuántos likes para que vuelvas? No voy a volver Que sí, que sí ¿Cuántos likes? De un número, de un número Muchos, muchos Y va a reaccionar por primera vez a BTS Es un grupo de K-pop AKPOPA Di AKPOPA Di AKPOPA Es el meme del canal Y es pop coreano, ¿vale? Vale ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Has escuchado alguna vez algo? No ¿No? No es mi estilo, creo Pero... Bueno, igual te gusta, no sé Ya veremos Vale Elige una canción de estas Fire Fire, vale Los cascos ¿Estás lista? Sí, estoy lista Ya tenemos la canción por aquí Fire Like Suscríbete Y... Empezamos 3, 2, 1 Ya A ver qué te parece ¿Por qué te ríes? Qué chulos Los videoclips Son muy guays Ya verás Llevan mucho trabajo Ah, que hace cara de triste Sí Es lo que dije yo Cuando reaccioné por primera vez A ver qué estaba triste Ay, ya no Uh Venga ¿Por qué está guay? ¿Por qué está guay? Venga bele ¿Qué está guay? ¿No? Sí Baila baila Te lo hacía un poco ya eh ¿Eh? Te lo hacía un poco Nananana también Ahí hay fallos Me gustan los bailes ¿Taría bailando, ¿no? No El chungo del barrio, mira a la asesina Esto me dijeron que es juego de verdad Lo que es lo que es lo que es lo que es el chungo del barrio, mira a la asesina Bien . ¿Qué es lo que pasa? Ahora empieza a salir gente y ahora... Muchos niños se queman las cosas. Porque se quema. ¿Ves? No, no, no. Ahora están ellos bailando y de repente... Aparece un montón de gente bailando. ¿Ves? ¿Ves? Está guay. Está creada que es guay. ¿Todo bien? No, no te gusta de este tema. Ya después, ya tengo que ver. No. ¿Y para él? ¿Ves? Muy bien. No he entendido nada, pero... Suelo he pasado, suelo he pasado. Ah, espérate aquí. Que ahora hay un final. Ojo. Bumba. Venga, a dormir. Ya está. A dormir. ¿Otra? ¿Otra más? Otra. ¿Te ha gustado, eh? Bueno. ¿Nuestro estilo? No. No. ¿Lo escucharías...? O sea... De fiesta. Carnaval. ¿Que sea carnaval? Carnaval, carnaval... ¿No? Venga, va. Siguiente canción, eh. Uy, canción. No sé nada. Can... canción. ¿Qué canción, eh? A ver. ¿Cuál, cuál? ¿DNA? ¿Mictro? ¿Idol? ¿Fakelock? Alguna chula. Si no, no la escucho. Esta es la más famosa que tiene. Venga, va. A ver. DNA. Escuchamos esta entera. Y si quieren que reaccione es otro día, ¿vale? No, no. Otro día ya. Si tiene mucho lexi. Imagínate... Son muy predecibles. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ya, pero... Ya, pero... Es normal, la base es la... O sea, es una base. Ahora sí. Estoy como chicas. No quiero estarlo tan amplíe. Estoy muy bien. Lo quiero estar así. Estuvo tan lindo y... Que no se hagan con la banda de perjuicio. No quiero estar tan amplíe. No quiero estar tan bajo en la banda de perjuicio. Es más genial. No quiero estar con la banda de perjuicio. La curio, me, me. Me parece que te la sepas y no la he visto nunca ¡Albra! Ya no Ya está Me gusta como baila Me hace gracia su outfit ¿No? ¿No? Ok, sí, 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 sí Sí, sí, sí Te parece nada con lo que escucho yo Bueno, se lo está mal Pero yo me lo pondría un día así para... Un poco, por favor. Para bailar sí. ¿Pero cómo bailarías? No sé, bailar... Me contaría. Qué guay, eh? No sé, no sé. Dí AKPOPA. ¿Ata qué? K-pop, K-pop, K-pop. Es el meme del canal. AKPOPA. Es decir, así. AKPOPA. Es guay, ¿no? Sí, va. Otra. No, pero... Nada más. Ah, no, no, ya está. Profunda. Ya me puedo ir. O sea, ha reaccionado a dos enteras. Y si quieren, otro vídeo. No, no. Basta. No, porque sí. Dale mucho apoyo... No. ...en la convento. No. Me enredo. No te entiendo. Me lía. Ya está. Fini. Se fini. ¿Te ha gustado? Mucho, mucho. ¿Qué nota les das del 1 al 10? Un 7. Un 7. Bien, ¿no? Sí, sí. O sea, no es lo que tú escuchas, pero está bien, ¿no? Sí. O sea, aceptas que tengan éxito. O sea, entiendes que tengan... No, no, no. A mí me parece estupendo todo. O sea, entiendes que le guste a la gente. Sí. A ver. Pues nada. Ya está. Primera reacción de mi hermana al K-Pop. Y última. Es que es algo que ella no sabía ni qué era. No. Pero bueno. Ya está. Ya está. Cada día se prende una cosa nueva. Venga.